Desde Madrid, y como no podría ser de otra manera, recibimos a Asir Arranz. Trabaja con inteligencia artificial en NVIDIA. Y nos pregunta, ¿es la inteligencia artificial más creativa que tú? Nos pregunta, ¿quién nos contará qué nos depara el futuro? Gracias. Adelante. Gracias. Hola, hola. Vale. Buenas a todos y todas. Bueno, primero voy a decir una cosa. Vamos a hacer un sorteo durante la charla de 2.10.son Nano. Esto veréis lo que es ahora en un rato, lo voy a enseñar. Pero básicamente es una cosita para hacer inteligencia artificial muy sencilla de usar. El sorteo es fácil. Todos los que me mencionen stories o fotos con mi usuario en Instagram, participan. Y el ganador lo va a decidir un computador cuántico. Luego veremos cómo, lo explicaré. Así que bueno, voy con ello. Vais a verlo todo el rato ahí, no pasa nada. Bueno, básicamente, este soy yo. Cuando era enano, me encantaban jugar a los videojuegos. Como ya veis, llevo la camisa de Pac-Man. Siempre me ha encantado friquear con las tecnologías. Y claro, cuando llegaron las, la realidad virtual, con las Oculus, las Oculus, en este caso las primeras Oculus, el kit de desarrollo en 2013, pues me las llevé a Campus Party. Esto es Campus Party London, Londres. Y luego, poco después, pues salieron las típicas, las Google Glass. Igual a la gente le suena, las típicas Google Glass. Pues también, en cuanto pude, las conseguí, empecé a hacer proyectos con ellas. Y las llevé a, esto es, Campus Party Ecuador. ¿Y por qué digo esto? Pues bueno, porque Campus Party ha estado siempre en mi vida. Y os digo que no sois conscientes de la oportunidad que tenéis en Campus Party. Porque toda la gente que he quedado conociendo en Campus Party, a lo largo de mi vida, hoy en día están trabajando en entornos creativos. O metidos en los grupos más selectos de tecnología. Trabajando en las mejores empresas. Así que que sepáis que Campus Party es un caldo de cultivo muy bueno para el talento. Y esto fue una foto 360 ahí en Ecuador. Que si queréis al final podemos intentar hacer una. Si queréis replicarlo. Y bueno, básicamente, después de tantas Campus Party, pues acabé trabajando en Campus Party. Yo fui el director de innovación de Campus Party Global. Cuando Campus Party, bueno, pues era muy grande. Ahora está otra vez creciendo después de la pandemia. Y bueno, básicamente, fue una oportunidad estupenda para trabajar con el mejor talento. Y la elección de Campus Party para todo el mundo es, bueno, voy a pasar, es que seáis curiosos. Esto es una foto en Campus Party Brasil. Que fue también una de las más grandes con 8.000 personas con ordenadores. Seguro que dentro de poco Uruguay es así. Que seáis curiosos. Que la curiosidad es como la mejor propiedad que tienen todos los campuseros. La mayor parte de la gente que está aquí es curiosa. Por eso está aquí, porque quiere aprender cosas nuevas. Así que es una propiedad muy interesante. Otra cualidad muy interesante de los campuseros es jugar. Es muy importante jugar para muchas cosas. La gente puede pensar, no, los videojuegos no son útiles. Bueno, pues hay veces que sí. Os voy a enseñar un ejemplo rápido de un videojuego. Luego explicaré por qué también son útiles. Porque la inteligencia artificial tiene mucho que ver con los videojuegos. Pero esto es un ejemplito de un problema que es la malaria, una enfermedad. Y hace tiempo desarrollé un videojuego para intentar ayudar a detectar los parásitos de la malaria en la sangre. Ahora con la inteligencia artificial se puede hacer mejor, pero antes no. Y además estos datos que conseguimos sirven para entrenar una red neuronal que los detecte mejor. Pues bueno, básicamente esto era un juego que lo jugabas en tu móvil. Ibas detectando parásitos, cazándolos. Y esto ayudaba a reportar que, por ejemplo, descubrimos que un joven de 18 años era mejor que un doctor que era experto en detección de malaria. ¿Por qué? Porque el joven se había pasado un montón de mañanas jugando en el metro y al final era un experto en detectar justo las propiedades de un parásito de la malaria. Todo esto acabó en un paper bastante chulo. Participó gente de todo el mundo. Un montón de datos, los típicos bonitos de los papers, ya sabéis. Y lo bueno es que el proyecto se implementó. Se llevó a Mozambique y se empezó a registrar gotas de sangre reales donde no sabíamos dónde estaban los parásitos y se las enviábamos a los jugadores. Así que ya veis que los videojuegos valen para muchas cosas. Pero no solo eso. Las tarjetas gráficas, NVIDIA, que está metida en el mundo de la inteligencia artificial, viene de los videojuegos. Si os suenan las tarjetas gráficas de NVIDIA, que seguro que sí. ¿A cuánto les suena NVIDIA a las tarjetas gráficas? Vale, menos mal que hay unos cuantos. Bien, bien. Bueno, pues NVIDIA empezó con videojuegos. Luego os sonará también Ethereum y todas estas cosas de criptomonedas. Se descubrieron que las tarjetas gráficas eran muy buenas haciendo matemáticas y operaciones en paralelo. Así que, claro, mucha gente las utilizó para crear Ethereum, mirar criptomonedas, etc. Bueno, puede ser útil o no, no sabemos todavía. Pero lo que sí fue útil es cuando se descubrió que una tarjeta gráfica era muy útil para inteligencia artificial. Porque los cálculos que se hacen en videojuegos son muy parecidos a los que se hacen en inteligencia artificial. Así que, los gamers han hecho posible que hoy tengamos una inteligencia artificial tan avanzada como lo que vamos a ver dentro de poco. Y luego otra cosa, que también lo mencionó Julieta en su charla, es hack, rompecosas, presentados a hackathons. Las hackathons son la mayor oportunidad que podéis tener para hacer algo. Y no hace falta que seáis unos expertos. Ahora os he enseñado algún ejemplo también de eso. Esta es una foto de la hackathon de, para mí la más importante, el TechCrunch de Rav de San Francisco, que sale en la serie Silicon Valley, no sé si la habéis visto. Pues conseguí llegar a ella y con un amigo conseguimos ganar. Fuimos, bueno, había cinco ganadores, pero fuimos uno de los ganadores allí. O sea, para mí, foto de un sueño, ganar la hackathon para mí más importante. Y no solo quedó en ganar una hackathon. Este fue el proyecto que para mí era como, joder, están en el escenario de TechCrunch, vaya logro. No solo fue ese proyecto que conseguimos hacer el primer streaming 360 con esa cámara 360 y ese dispositivo, sino que luego, de ahí, conseguí un proyecto que me gustó mucho, porque a mí me gusta mucho volar. De ahí conseguí montarme en un avión de estos para grabar imágenes 360. ¿Por qué? Pues porque a raíz de esa hackathon me contactó Kodak y me ofrecieron un prototipo de unas cámaras 360 para probarlo. Entonces, tenía un amigo que trabajaba en el ejército y me dijo, oye, pues igual podemos montar estas cámaras en estos aviones. Y digo yo, ¿en serio? ¿Podemos montar las cámaras aquí? Y entonces dije, venga, va. Y me puse a, lo siguiente que tenéis que hacer, fabricar cosas, crear cosas. Me puse a crear una cámara, porque claro, esto eran dos cámaras que había que conectar, una cámara 360 con dos cámaras 180, digamos. Diseñé esto, lo imprimí, lo creé y ahí me subí al avión a poner la cámara y a raíz de eso, pues volaron las cámaras. Y hicimos un vídeo, voy a ver si lo puedo abrir aquí, si internet va bien. Y así, ¿veis el resultado? Que fue bastante interesante. Voy a bajar un poco el volumen. Bueno, no me deja hacer click, pero... Cosas de directo. Vamos a hacer una cosa. Un segundo. Vale, ya sé. Ahora sí, ahora sí, ya decía yo. Bueno, básicamente, ese es el vídeo. Y como veis, es un vídeo 360, que puedes girar... En aquella época, pues no había tantos vídeos. Esto en 2000, no me acuerdo, 2015, 14, no lo sé, pero bueno. Bueno, básicamente, el ir a hackathons es lo que os permite que tengáis más visibilidad y conseguir cosas bastante raras e interesantes. No sabéis por dónde puede salir una hackathon. Bueno, seguimos. Drive. Más cositas interesantes. Estuve muy metido en el mundo de realidad virtual. Y a mí me gusta mucho también cacharrear con videojuegos, coches. Me salió una especie de beca en Facebook, en Silicon Valley. Y bueno, ahí estoy cruzando el Golden Gate con las Oculus puestas. El truco, si queréis, os lo cuento luego, pero se puede cruzar el Golden Gate con las gafas puestas. Y bueno, una cosa que me gusta mucho son los juegos, obviamente. Y yo quería jugar al Mario Kart en mi casa. ¿Vale? Cuando salieron las primeras gafas que tenían posicionamiento... Posicionamiento quiere decir que yo tengo las gafas, me muevo aquí y me estoy moviendo en el mundo virtual. Digo, joder, andar está muy guay, pero yo lo que quiero es conducir. Entonces, me monté un triciclo de estos, me puse las gafas y creé un circuito en 24 horas que me permitía, pues, moverme por mi salón mientras yo estaba realmente en Mario Kart. Entonces, monté esto. Esto fue para una oferta de trabajo, ¿vale? Por eso lo hice en 24 horas, no porque sea masoca. Lo monté en Unity, que igual os suena a Unity para hacer videojuegos. Estas eran unas Lenovo, las gafas. Y nada, básicamente, yo me ponía las gafas, conducía y yo realmente no estaba viendo eso. Yo estaba viendo esto. Yo estaba en un mundo virtual, conduciendo y yo sabía que no me iba a chocar porque las gafas funcionaban muy bien. Claro, la gente lo que ve realmente es esto, ¿vale? Y yo lo que veo es esto. Así que, bueno, la experiencia es bastante entretenida. Pues digo que probéis cosas, que las cosas más raras y divertidas funcionan muy bien. Y bueno, siguiente tema. Ser impredecibles. ¿Qué es lo más impredecible del mundo? Por lo más impredecible del mundo es la realidad, porque no sabemos todavía de qué están hechas las cosas. Trabajé en Quantum, en computación cuántica, que suena muy raro, pero ¿sabéis cómo llegué yo? Que no tenía ni idea de computación cuántica a trabajar en IBM Quantum, en los laboratorios de Nueva York. Pues otra vez, con una hackathon. Gané una hackathon de computación cuántica sin saber computación cuántica. Porque, o sea, lo que os digo, hice hackathons aunque no tengáis ni idea del tema. Yo lo que hice fue aplicar temas de realidad virtual para explicar computación cuántica para dummies, para novatos. Y funcionó. Y a raíz de eso IBM me contrató y estuve pues luego trabajando en este sitio, que es una pasada de laboratorio. Este es el laboratorio de IBM en Yorktown, ahí en mitad del bosque, con estos ordenadores. Esto es un ordenador cuántico. Y el ordenador cuántico este es una nevera impresionante. Es decir, ahí hay una cosa que se llaman kubits, que ahora explicaré lo que es, que están muy fríos. El universo está a 3 Kelvin. O sea, si os veis al sitio más frío del universo, hay 3 Kelvin que son como los grados centígrados, pero más fríos. Hay 3 Kelvin en el sitio más frío, ¿vale? No hay nada más frío que eso. Pues un computador cuántico está a 0,015 Kelvin. O sea, en Nueva York está el punto más frío del planeta Tierra. No sabemos si hay extraterrestres que tienen computadores cuánticos más fríos que el nuestro, pero 15 milikelvin. O sea, que eso estaba muy frío. ¿Y para qué? Pues porque los kubits son una cosa muy rara y tienen que estar muy fríos y muy quietos para poder usarse. Voy a explicar muy rápido esto porque quiero llegar a la inteligencia artificial, pero creo que es un tema curioso para que lo conozcáis y os suene. ¿Qué es un bit? Un bit es una cosa que puede estar en 1 o en 0. En 1, 1 o 0. No tiene más opciones. Y hay un límite. Si queremos almacenar información, el límite que tenemos para almacenarla son los bits. Entonces, no podemos almacenar más información que un bit. IBM consiguió grabar esto, think, en binario utilizando átomos. Estos son átomos ordenados para grabar unos y ceros. Ese es el límite. No podemos ir más allá. Y necesitamos ir más allá para muchas cosas. Ahora lo explicaré. Pero bueno, IBM era muy bueno manejando átomos. De hecho, hizo esta película que se llama El chico y su átomo. Y estos son átomos individuales movidos uno por uno para crear una película. Y este es el chico jugando con su átomo como si fuese una pelota. Y bueno, ya veis, esto realmente solo fue para enseñar que se tenía la tecnología para mover átomo a átomo. Pero ese es el nivel al que llegamos. Más abajo no podemos llegar. Y aquí es donde entran los qubits. Los qubits son bastante más potentes. Un qubit es una cosa muy rara. Este cuando trabajaba en IBM. Un qubit es como un uno y un cero, pero más potente. Cuando tú lees un uno en un qubit, ese qubit realmente estaba en los dos estados a la vez. Y cuando tú ves un estado, es como que el otro estado se queda oculto. Pero sigue estando, digamos, en los dos estados a la vez. Ahora lo explico porque es muy raro. Lo voy a explicar la potencia de la cuántica con un mate. ¿Vale? La mateína es como la cafeína y la teína. Es la misma molécula. Pero bueno, vamos a llamarle mateína aquí, que estamos en Uruguay. La mateína tiene 95 electrones. Y hoy en día no se puede simular cómo ha afectado al organismo. Es imposible. Podemos decir, sí, nos lo pasamos muy bien tomando un mate, pero no sabemos qué hace al organismo bien. O sea, sí, tenemos un modelo más o menos. Pero no sabemos exactamente qué. Si queremos simular cómo se conecta esta molécula a nuestro organismo, tendríamos que utilizar 10 a la 48 bits, que son todos los átomos del planeta Tierra, básicamente, metidos en un ordenador para calcular cómo la mateína se comporta en nuestro cuerpo. Pues con sólo 160 qubits, que ya hay ordenadores de 160 qubits, pero no funcionan bien todavía, igual en 10 años sí, con sólo 160 qubits somos capaces de simular la mateína. Es decir, que igual en 10 años sí que podemos hacer simulaciones con moléculas muy complejas y ver cómo se comportan. Esto es muy importante porque cualquier enfermedad rarísima, cualquier... sale un COVID nuevo o algo así, podemos simular cómo se mueven, cómo se comportan sus proteínas todo al día siguiente. Porque prácticamente tienes la proteína en el ordenador, que es cuántico. Es una locura y tenedlo en la mente porque en los próximos años escucharéis hablar mucho de esto. Y luego, la computación cuántica es muy divertida porque es magia pura. Es magia de verdad. O sea, cuando habláis de cosas esotéricas, esto es lo más esotérico que hay. Hace años los científicos no sabían si la luz era una partícula o era una onda. Entonces, lo que hicieron fue utilizar una linterna, hicieron dos agujeros en una pared y vieron lo que pasaba. Cuando tú tiras una pelota a un charco, por ejemplo, se crean ondas y haces dos agujeros, se crea eso. Es una especie de patrón de interferencia, se llama. Y los científicos apuntaron con la linterna y salía un patrón de interferencia. Y dijeron, vale, ya está. La luz es una onda. Perfecto. Pero entonces empezaron a lanzar un fotón a fotón. Que un fotón, digamos, que es la mínima cantidad de luz que se puede crear. Empezaron a lanzar fotón a fotón, uno, otro, otro, iba pasando esto y se acababa creando el mismo patrón. Y no puede ser, porque tú cuando lanzas un fotón y hay dos agujeros, o pasa por un agujero o pasa por el otro. No pasa por los dos. Pues lo que parecía que pasaba es que el fotón, al llegar al agujero, se partía en dos, se chocaba consigo mismo y creaba un patrón. Imposible, porque es una cosa indivisible. Es como si este ordenador lo partes en dos y luego se vuelva imposible. Entonces, ¿qué hicieron? Pues pusieron a un observador, una detectiva he puesto aquí, y se puso a observar qué pasaba en el experimento. Cuando lanzaba un fotón miraba, a ver, ¿por qué ranura ha pasado? ¿Por la izquierda o por la derecha? Pues cuando lo miraban, el fotón decidía pasar por una ranura o por la otra. Pero cuando no lo miraban, hacía lo que quería. Esto que nos dice que la realidad, a niveles atómicos, o sea, esto, vosotros, lo que estáis tocando, todo es atómico, se comporta de maneras extrañas cuando se observa. Y este tipo de comportamiento sirve para hacer operaciones. Es una cosa muy rara, que bueno, otro día si hay una charla de cuántica, lo explicamos más a fondo. Y la última propiedad rarísima es la del entrelazamiento cuántico, que esto sí que también es muy raro. Si tú tienes una partícula aquí, aisladas del mundo, y otra, las chocas, se entrelazan, te llevas una a Io, una luna de Júpiter, la otra la dejas en la Tierra, y cuando giras una, la otra también es afectada por ese giro. Al instante. Más rápido que la velocidad de la luz. No se puede enviar información entre partículas más rápido que la velocidad de la luz, pero son afectadas más rápido que la velocidad de la luz. La información se pierde, pero se afecta. Entonces, hay algo más rápido que la velocidad de la luz en la computación cuántica. No sabemos si es que hay una dimensión escondida por ahí o lo que sea, pero bueno, yo os lo dejo ahí y otro día en una charla nos metemos más a fondo. Básicamente, lo que quiero decir es que si queréis simular el mundo real, hace falta un computador cuántico porque el mundo es cuántico. Pero como no tenemos computadores cuánticos que lo simulen, pues vamos a pasar a la simulación normal. Y en este caso, NVIDIA tiene una cosa que se llama Omniverse. Entonces, esto es como lo del metaverso que todo el mundo habla, pero nosotros lo llamamos Omniverso, que es una simulación del mundo real, pero falsa. Lo utilizamos para muchas cosas. Por ejemplo, queremos simular catástrofes naturales. ¿Cómo se extiende un incendio? Pues, a ver, epa, vamos aquí. Ahora empieza. Bueno, voy a quitar el audio, está en inglés, lo explico yo. Básicamente, esto es una simulación que he aprendido con inteligencia artificial sobre muchos incendios. Entonces, cuando se crea un nuevo incendio, se simula toda la orografía del terreno, se crea el incendio y se intenta intuir por dónde va a ir. Porque hay muchas cosas que posiblemente no se nos escapen a la hora de simularlo. Pero con esto, como se ha basado en muchos incendios anteriores, es posible que parámetros que se nos escapan estén ahí. Más entornos simulados. BMW, o BMW, creo que se dice aquí BMW, simuló su fábrica entera. Es un gemelo digital, se llama, un digital twin, también otro término de moda, de su fábrica. Y aquí, básicamente, lo que hacen es crear una réplica de la fábrica para entrenar a los robots a moverse de forma segura entre los humanos, porque no queremos atropellar humanos en la fábrica. O ver que humanos están trabajando de forma poco eficiente, igual se están cansando más, igual podemos buscar una mejor postura, lo que sea. Es una forma de simular una fábrica incluso antes de construirla, para ver si funciona. Esto, por ejemplo, os sonará, ¿no? Es como el robot que habéis visto, el Spot que estaba por aquí. Este es un robot muy parecido, pero que tiene ruedas. Este es de la Universidad de Zurich. ¿Qué es esto? Esto es una simulación. El robot se ha entrenado en un mundo virtual. Y cuando en el mundo virtual sabe hacer esto, le llamamos al mundo real y ya lo sabe hacer. No hay que entrenarle en el mundo real. Te puedes poner todas las escaleras del mundo en el mundo virtual y cuando llega al mundo real, pues ya sabe hacerlo. Ahí está, ahora va a bajar. Más rápido que el Spot. Y esto, por ejemplo, Amazon también tiene este tipo de robots para llevar paquetes y también se entrenan en mundos virtuales, como los que tenemos en Omniverse. ¿Cuál es el coche más? ¿Cuál es el robot más famoso que va solo por ahí? Pues los coches autónomos. Un Tesla, por ejemplo, que está entrenado, no queremos que vaya atropellando gente por la calle. Entonces, lo que hacemos es ponerle en situaciones reales que pueden pasar raras y entrenarle ahí. Esto que vais a ver, esto es una imagen real. Esto es el gemelo virtual. Directamente procesado sobre la imagen real. O sea, para mí esto, yo cuando lo vi hace un mes, me parece magia pura. Automáticamente está pasando de la imagen real a la imagen falsa. Y aquí podemos simular situaciones raras, como que el coche de enfrente se salta del semáforo. Entonces, aquí hemos simulado que se ha saltado el semáforo. Entonces, así podemos entrenar en un coche porque podemos simular que si sale una pelota va a venir un niño detrás. O que de repente aparece un perro, cualquier situación rara se puede simular aquí. De hecho, este vídeo, vais a ver ahora cómo de este vídeo somos capaces de sacar una reconstrucción 3D 100% realista. O sea, esto es un vídeo. Esto es parte de la reconstrucción que se hace. Y ahora, fijaos lo que va a pasar ahora. Podemos eliminar coches y estamos ya en un mundo 3D. De un vídeo ya nos podemos mover con total libertad en un mundo 3D. Y podemos hacer que cualquier coche de estos sea manejable. Entonces, esto tiene muchísimas posibilidades para entrenar inteligencias artificiales. Porque no van a necesitar estar en un mundo real. Van a pasar años, años virtuales, en días, entrenándose en un sitio como este. Bueno, yo suelo hacer un vídeo con DotCSV. ¿Alguien conoce a DotCSV? Sí que por aquí sí, porque alguno ha venido. Ah, por ahí también. ¡Ostria, eh! Bueno, pues... Espera, que eche spoiler. Con DotCSV suelo hacer un vídeo mensualmente. A ver, espera. Ya está. Se me ha quedado enganchado. Ahí está. Bueno, suelo hacer un vídeo comentando este tipo de tecnologías. Y como venía a Uruguay, me he traído a Dot. Vamos a escucharle. Hola a todos y todas. Soy Carlos Santana del canal sobre inteligencia artificial DotCSV. Y como no he podido ir físicamente, pues os mando a mi doble digital con Acier. Espero veros pronto en próximas Campus Parties. Y, bueno, mientras tanto, pues suscribíos a mi canal para estar a la última de todo lo que está pasando en este mundillo. Bueno, Acier, ¿cómo se siente al tener piernas? A ver si algún día me llevas ahí con una pantalla y con ruedas. Venga, un saludo. Bueno, básicamente, este no es Dot. Es un doble suyo real. Bueno, un avatar, digamos, ¿no? Y, de hecho, esto que habéis visto, vale, no se ha hecho en tiempo real. Pero ahora en NVIDIA estamos haciendo cosas que sí que son en tiempo real. Por ejemplo, esta chica está mirando para arriba, para abajo, pero con inteligencia artificial podemos hacer que su doble en tiempo real mire de frente. Y no solo eso, podemos hacer traducción automática. Bajé con Maxime. While I don't speak Spanish, with Maxime's help, now I can. Ahora puedo hablar tu idioma con mi propia voz. Impresionante, ¿no? Básicamente, esto va a hacer que podáis tener llamadas en Zoom, en Teams, utilizando un traductor automático en tiempo real que reemplaza vuestra boca y estáis hablando chino, francés, inglés, sin tener que saberlo, porque se hace la traducción automática. Así que lo de aprender idiomas, pues, bueno, será como quien ahora, pues, no sé, juega ajedrez, ¿no? Un hobby en un futuro. Pero, bueno, vamos a ver algo más divertido, que nos queda poquito tiempo y quiero dedicar un poco de tiempo a esto, que es lo siguiente. Es la inteligencia artificial creativa, que es la pregunta de la charla. Pues vamos a probar una demo rápida, que ya tengo por aquí. Si quiere funcionar esto. A ver, sí. Vale, ok. Parece que el ratón no ha querido funcionar, pero vamos a hacerlo aquí a mano. Ok. Lo tenemos aquí. Bueno, básicamente, esto es GPT-3. Es un modelo grande de lenguaje donde podemos preguntar cosas y le podemos asignar un rol a la IA y nos va a contestar. Entonces, he preparado aquí una serie de preguntas interesantes o graciosas. No sé qué me está pasando con el ratón, pero voy a ver si puedo. Vale. Vamos a hacer esta pregunta. ¿Vale? Vamos a poner un conflicto político actual, un poco polémico, ¿vale? Entonces, estoy dando el rol de, ¿has conocido a la computadora más inteligente del universo? Y te va a decir en tres pasos cómo solucionar el conflicto que hay entre Rusia y Ucrania. O, ¿qué debe hacer la Unión Europea para frenar la guerra? Pues es una pregunta compleja, que te requiere tener una mente creativa, ¿no? Para contestarla. Vamos a ver lo que dice una inteligencia artificial. Si el ratón quiere funcionar, ahora. ¿Veis lo que hacen los políticos? Lo está haciendo la inteligencia artificial. Habrá que revisar los sueldos. Pero, bueno, básicamente nos está avisando ya de que la respuesta puede tener contenido sensible. Está diciendo de enviar una admisión de paz, sanciones económicas, un poco lo que ya sabemos. Pero lo interesante de esto es que esa inteligencia artificial no está usando Internet para nada. No está usando Internet para hacer búsquedas. Está usando un modelo de inteligencia artificial que fue entrenado antes de esta guerra con Ucrania. O sea que es una inteligencia artificial que no tiene el contexto actual y está diciendo cosas que se están haciendo actualmente. Con lo cual, no hay que descartar de preguntarle las cosas a la inteligencia artificial de vez en cuando. Vamos a ir con otro ejemplo un poco más gracioso. Lo mismo. Tengo que seleccionar porque al ratón se le ha ido un poco la IA, se le ha despistado. Así que lo voy a hacer a mano aquí con la pantalla táctil. Vale, lo mismo. Misma computadora. Y ahora, hola. Soy una estudiante uruguaya que ha venido a un evento de tecnología muy interesante llamado Campus Party. He conocido a mucha gente interesante de muchas áreas. Pero aún no sé a qué dedicar mi vida. ¿Me puedes orientar? Si estáis con alguna pregunta filosófica de vuestra vida, lo podéis preguntar a una IA a ver si os orienta, ¿no? Entonces, vamos a ver la IA. ¿Qué recomiendo hacer aquí? Bueno, le he dicho tres pasos, ¿vale? Me lo está haciendo en tres pasos. Vale, que no te gusta mucho porque no, no pasa nada. La inteligencia artificial tiene infinitas respuestas. Así que le puedo decir que me genera otra nueva. Y cuando te guste una, pues, te la quedas. Vamos a ver. Uy, espera, a ver. Creo que se ha quedado un poco trabado. A veces le pasa a GPT-3, ¿eh? Pero le podemos cambiar los parámetros. Ah, es que me han cambiado los parámetros. Antes hemos estado jugando y me han cambiado los parámetros de temperatura. Alguien por ahí ha tocado esto antes. Vale, ahora que hemos cambiado el parámetro, mejor. Fijaos, está escribiendo hasta un artículo de cómo analizar tu personalidad e intereses. Considera tus opciones. Con esto hasta podéis crearos un artículo ya en un blog. Podéis ahora ir y abrir un blog y crear un artículo sobre esto. Y venga, para acabar algo un poco más gracioso. Vamos a irnos por aquí. Antes me han dicho si se podía pedir consejo sentimental a una inteligencia artificial. Pues bueno, el típico problema del ghosting, de la gente que deja en visto y tal. Vamos a hacer una pregunta a una psicóloga que es una inteligencia artificial ahora. Hola, estoy quedando con un chico y me deja siempre en visto. ¿Qué hago? Chico o chica, da igual. Esto le pasa a todo el mundo. A ver qué dice. La mejor psicóloga del mundo. Dos puntos. Ha entendido que es una conversación. Bueno, y aquí ya te está diciendo, eso no te define como persona, tal. Entonces, ojo, porque dentro de poco empezaremos a ver psicólogos que funcionan con inteligencia artificial. Ya hay una app, en la App Store, que la he probado por curiosidad y todavía no utiliza esto. Pero ya empieza a haber aplicaciones que pagas una cuota muy, muy, muy barata y ya tienes a alguien detrás que parece una persona y que te puede dar soluciones. ¿Que no nos gusta esta respuesta? Pues queremos otra. Ahí tienes. Confrontar al chico y preguntarle por qué te dejan visto, por ejemplo, ¿no? Aquí tenéis, o sea, tenéis para, bueno, para escribir artículos. En fin, una locura y como veis parece creativa la inteligencia artificial. Pero, si queremos ir a algo más creativo todavía, más visual, nos vamos a ir a Gaugan. Gaugan es un software de inteligencia artificial de NVIDIA que puede dibujar con mucho detalle. Oye, entonces, aquí lo que voy a hacer es decirle que me dibuje algo. Vamos a ir a, un momentito. Vamos a dibujar aquí una cordillera. Estoy dibujando aquí con el dedo, pero bueno. Vale, básicamente va a dibujar aquí una colina, ¿vale? Y cielo. Entonces le voy a decir ahora que me dibuje esto. Vamos a ver qué hace. Bueno, me ha gustado, pero igual quiero algo un poco más verde. No sé, voy a decirle green forest, bosque verde. Y ahora le digo que me interprete el texto como parámetro. Y ahora debería ser un poquito más verde esto. ¿Lo fijáis? Bueno, no es un bosque del todo, pero ya se parece un poco más. Que queremos un poquito más de nubes, por ejemplo. Vamos a pintarle unas nubes. Uy, he pintado todo de nubes, pero bueno, no pasa nada. Vamos a mandarle todo nubes. A ver qué hace. Es un cielo nublado. Tenemos un cielo nublado. ¿Que lo queremos con un estilo de atardecer? Pues hago clic en el atardecer. Está en ello, ¿eh? Tarda un poquito. Se ha pasado un poco. Un poco demasiado irrealista. Vamos a probar otro. O este de acá. Vale, que queremos agregar casas, por ejemplo. Pues me voy aquí a Buildings. Le digo que quiero agregar una casa. Y me pongo a pintar unas casas por aquí. Vaya, he pintado todo de casas, pero bueno. Tenía que haber elegido la otra herramienta. Voy a deshacer. Voy a pintar la casa. Esto van a ser casas. Ya veis que con esto, gente que no sabe dibujar como yo, ya sabe dibujar. Y aquí van a aparecer casitas. Ahí tenemos una especie de pueblo con inteligencia artificial. Ya veis que las casas no están muy bien definidas. Pero esto es una herramienta que el año pasado era muy regular y ahora empieza a ser buena. En dos años vais a ver unas fotos hiperrealistas. Vais a poder decir que queréis ver un perro en esa casa y va a aparecer el perro en la casa. Y la vais a tener seguramente incluso en 3D. Vais a poder poner unas gafas y entrar en ese paisaje en ese momento. O sea, esto va muy, muy rápido. Y más cositas creativas. A ver, vamos a ponerle aquí. Voy a ir aquí. Voy a irme a la presentación. Si me quiere hacer caso. Bueno. Este se me ha quedado parado. Pero básicamente se puede incluso programar con la inteligencia artificial. Te puedes decir que te cree un programa y que te lo programe entero. Y que funcione. O sea, que estamos en un momento en que la inteligencia artificial es muy creativa. Vamos a ver muchas cosas en el futuro. Y mucha gente que dice, oye, ¿para qué voy a estudiar para aprender a programar? Ahora, si yo realmente lo que quiero es decirle a la inteligencia artificial qué tiene que hacer. Pues eso va a ser otro empleo. El director de orquesta de la inteligencia artificial. El decirle a la inteligencia artificial qué tiene que hacer. Voy a ver si puedo hacer una cosa aquí que quería, pero me está fallando. Vamos a ver. Un segundito. Vale. Lo tenemos. Lo tenemos. Vamos a hacer que programe. Que esto es bastante vistoso. Vale. Le voy a decir, lo tengo por aquí metido. Le voy a decir este. Este que lo he probado. Le vamos a decir una inteligencia artificial que nos programe un código que pinte las letras de Matrix cayendo. Si os digo a vosotros que programéis ahora un código con las letras de Matrix cayendo, seguro que os tiráis una tarde o un día largo. Pues esta inteligencia artificial, fijaos lo que está haciendo ahora. Solo con eso que le he dicho, está empezando a entender el programa. Y decir, bueno, voy a ver si he entendido lo que me quieres decir y a ver si lo hago. Así que los que queréis ser desarrolladores, ojito, que igual hay que aprender a usar la herramienta. Y esto ha creado una locura. Una locura. Y le podemos añadir cosas. Le podemos decir, no sé, vamos a ver si funciona, pero... ¿Qué le digo? Que le me cambie el fondo en blanco. ¿Qué, qué? Rojas, vale. Ah, me gusta eso, que cambien de color. Vale, se lo voy a poner desde el principio. Yo no sé qué me ha pasado con el ratón hoy, pero bueno. El efecto demo se llama. Vale, tenemos este. Momento. Vamos a decirle que cambien de color. In random colors. Bueno, lo tengo en mayúscula, pero vamos a ver. ¿Lo hará? ¿Qué creéis? Creo que se ha quedado pillado. Voy a hacer una cosa. Voy a refrescar la web, porque esto, a ver, está muy en beta. Lo que estáis viendo ahora no tiene nada que ver con lo que vais a ver dentro de un año. En un año vais a ver locuras. Vamos a repetir. Vamos a ver. A ver si no se queda pillado esta vez. Si no, ponemos las letras en rojo, como decíais, por aquí y ya está. Pero bueno, vamos a ver si los colores aleatorios... Pues no ha hecho mucho caso. Creo que esto pasa porque mucha gente en Matrix usa ese color. Entonces, vamos a decirle lo del rojo. Pero igual lo de random colors puede ser el efecto demo, ¿eh? Me estoy arriesgando mucho a usar esto en directo, pero bueno. Vale. Vamos a hacer una cosa, porque lo de Matrix le da demasiado contexto. Vamos a hacer a... A ver ahora, porque yo creo que lo de Matrix está dando demasiado contexto y todo intenta ser muy verde. Entonces, vamos a ver si hay suerte. Ojo, ahora son letras. Antes había algún número raro, creo. Vale, sí. No, no. Lo que está haciendo... Antes había números. Ahora son solo letras aleatorias. Pero no ha cambiado los colores. Vale. Como os he dicho, se queda un poco pillado. Vamos a ver. Vamos a probar con letras rojas lloviendo. Venga. Ojo, también se puede editar el código. Si sabéis programar, podéis coger el código e ir editando cositas. Venga, a ver. Si os fijáis, se ha vuelto loco la inteligencia artificial. Se ha metido una serie de funciones raras. Creo que no va a funcionar. Pero bueno, vamos a dejar la lluvia de letras y voy a poner una bola rebotando. Bueno, vamos a verlo. Create a bouncing ball. Venga. A ver si sabe dibujar una bola que rebote. Esto es bastante básico para un programador, digamos. Stani, yo que tiene buena pinta. Vale. Y ahora puedo decir... A ver si esto funciona. Supongo que sí. Ahora en azul. Bien, vale. Vamos a decir que rebote más despacio. Le da más despacio, ¿no? Bueno, pues esto ya veis que poco a poco, dentro de poco, tendréis una interfaz de audio con el ordenador y le iréis diciendo por un micrófono, Alexa, programame... No sé, lo que queráis. Y ya lo tendréis. Así que nada. Ya veis que la demo va un poquito regulinchi, pero dentro de poco esto estará bastante maduro. Vale. Volvemos aquí, que nos queda poquito tiempo. Y si la presentación quiere ponerse en grande... Esto me pasa por hacer las demos aquí en directo, pero bueno. Bueno, lo voy a enseñar así, aunque sea en pequeño, porque mi ordenador se ha vuelto loco. Creo que la inteligencia artificial lo ha hecho colapsar. Pero bueno, básicamente... Voy a hacer una cosa. Me voy a arriesgar más todavía. Hay algo que se me ha quedado aquí pillado, que no sé qué va a ser. Bueno, no importa. Problemas técnicos en directo. Os voy a enseñar qué es lo que hacen las Jetson Nano, ¿vale? Y os voy a enseñar también cómo una startup de Argentina, que conocí ayer... ¿Estáis por ahí los de la startup Argentina? Vale, estáis ahí. Bueno, la Jetson Nano es un aparato para inteligencia artificial muy potente, ¿vale? Es la leche. Tenemos un problema, que siempre cuesta mucho enviar las cosas a Latinoamérica, ¿no? Si alguien por aquí trabaja con universidades, profesor o incluso gobierno, que sepan que queremos enviar esto gratis aquí para que la gente la use. Pero hay un problema siempre que cuesta mucho enviar hardware. Bueno, pues, ayer justo en una cena, casualidad, me senté al lado de un señor que está por aquí y ellos la están usando. La han conseguido comprar, de una manera extraña, pero la han conseguido comprar y están haciendo un proyecto muy interesante. Lo voy a enseñar aquí. Si mi pantalla quiere funcionar. Madre mía, el efecto demo. Cha-chan. Bueno, os voy a tener que contar la historia, me parece a mí. Os voy a contar la historia sobre esto porque... A ver si me deja poner el vídeo. Vale, sí. Este es el proyecto que tienen ellos, ¿vale? El proyecto está hecho con una Jetson Nano y básicamente, lo puedo explicar el mejor después, si queréis, está aquí en primera fila, pero básicamente lo que está haciendo es analizar la hierba que hay, bueno, todas las matas que hay, con una cámara para detectar pues cómo desana va a ser esa cosecha o si hay que descartarla o si no. De hecho, el ejemplo está aquí, el ejemplo de detección. Esto es lo que ve la cámara, aquí está viendo las matas y todo esto lo hace con una Jetson Nano que la tienen aquí ubicada. Este cacharrito es este de aquí. ¿Y cómo se programa una Jetson Nano? Pues es muy fácil. Dentro de poco solo vais a tener que hablar para que se programe, ¿no? Pero una Jetson Nano, según la tengáis, con una línea de código, no hay ni que programar, ya está haciendo cositas parecidas. Tenemos un programita ya que le dices, detecta y pones el nombre del vídeo. Y con eso ya, la Jetson Nano hace lo siguiente. Estoy escribiendo eso, ¿eh? Básicamente le he dicho, detectame cosas en este vídeo. Y automáticamente esto con una cámara hace lo siguiente. Empieza a detectar peatones, personas, etc. Pero si queréis hacer algo un poco más avanzado, como sería, por ejemplo, un Tesla o un coche sin conductor que tiene que detectar más cosas, pues podemos ejecutar esto, que es un ejemplo de segmentación. Segmentación es, pues si yo os estoy mirando, yo sé que aquí hay gente, que aquí hay escenario, que aquí hay luces. Una inteligencia artificial necesita entender ese contexto. Pues lo mismo, con una línea de código, no hay mucho. Usando este vídeo, que es un vídeo incluso mal grabado, no tiene mucha calidad, vamos a ver cómo puede detectar qué es cada cosa. Entonces, ahora escribo eso. Simplemente le estoy diciendo que utilice un modelo de inteligencia artificial concreto. No hace falta que sepáis esto, es súper fácil. El nombre del vídeo, que es un poco largo, pero está ahí, nada más. Y nada, tarda unos segunditos y vais a ver ahora. ¿Veis? El vídeo está poniendo colores a cada cosa. Y aquí te dice, este color, el rosa, es el suelo. El azul son coches. El verde son árboles. Entonces, con esto ya, con esto solo, y dos motorcitos, podéis hacer un coche pequeñito sin conductor. Le puedes decir, acelera, pero cuando tengas una cosa azul, un coche, frena. O sea, es bastante más sencillo lo que creéis, programar ese tipo de cosas. Y bueno, como ejemplo, pues tenéis a todas estas startups, les podéis preguntar su experiencia. Y si alguien quiere aprender más de esto, que me diga. Porque estamos buscando universidades, estamos buscando tener también embajadores de Jetson en Latinoamérica. Si cualquiera que esté interesado en esto, pues que me venga a buscar ahora y hablamos. Así que yo creo que con esto me voy a despedir. Tienes que aplaudir, lo dice la inteligencia universidad. Pero cuidado, cuidado con hacerla caso. Cuidado con hacer caso a la IA, porque dentro de muy poco tiempo no vais a saber si estáis haciendo caso a una IA, como aquí, o es alguien real. Así que, ojo con eso. ¿Alguna preguntita o queréis probar algún ejemplo más? En el GPT-3, ¿queréis preguntarle alguna duda existencial de vuestra vida a la inteligencia artificial? Por acá, por acá tenemos una pregunta ahí, el caballero. ¿Se podría hacer tipo lo de Matrix, pero en vez de descendiendo, ascendiendo? Vale, lo de Matrix, vamos a probar, venga. Me gusta, me gusta el riesgo. Vamos a ver qué pasa aquí. Me tenemos aquí, vale. Vamos a volver a la lluvia de Matrix. The 8th, The Matrix Rain. ¿Qué le digo? Invertida, de arriba a abajo. Le digo invertida. Vamos a decirle invertida primero. Vamos a ver qué hace con esto. Miedo me da, pero bueno. Ya peor no va a ir, porque la pantalla ya no responde a los clics, así que... Tiene buena pinta el código. ¿No se ha vuelto loco? Igual hay que explicarle de abajo a arriba, vamos a ver. Ha hecho algo raro y no le ha salido bien, como podéis ver. Vamos a probar otra vez. Create the Matrix Rain Letters effect from the top to... No, from the bottom. Vamos a ver si hay suerte. Esto es mucho de prueba y error, pero bueno. Si no funciona, igual refresco la página. Yo creo que voy a refrescar la página, que les va un poquito regular. Ya te avisan que está en beta todo el rato, así que... Letters effect from the bot. Último intento. To the top. Vamos a ver si gana la IA o no, o todavía ganan los programadores. Está creando las letras. El array de letras. De momento no veo nada que sea abajo o arriba, pero bueno. De hecho se ha liado, si os fijáis. A veces entran en estos bucles y esto pasa... Lo he cerrado ya. Esto pasa porque no han metido todavía aquí la variable esta. Hay una variable, que es la de temperatura, aquella de allá, que deberían meterla aquí porque puedes evitar que se metan estos bucles de repetición. Pero bueno, no ha podido. Así que nada, de momento ganáis los programadores. Buena cosa. ¿Igual? Sí. Hola, decía que la lluvia es de arriba a abajo. Claro. Entonces por eso no va a poder. Es que ves, claro. Ya me ha ganado la inteligencia artificial. Muy bien. Es verdad. Que la lluvia no puede ir de abajo a arriba. Es verdad. Voy a probar aquí una cosa. Os voy a enseñar una que me ha gustado mucho antes, que hemos estado haciendo pruebas ahí en la zona de comida. Y ahora voy con la pregunta. ¿Cómo aterrizar? Ahora voy con esa. Ahora voy. ¿Cómo aterrizar un Boeing 737? ¿Vale? En caso de que el piloto haya sufrido un percance en siete pasos. La inteligencia artificial no está conectada a internet. Esto lo ha aprendido de leer. Entonces vamos a ver qué dice. Nada, espera. Repetimos, repetimos. Repetimos. Vale. El copiloto. Pero es que vamos a decirle que no tenemos copiloto. Y ahora voy con la pregunta. Y ya acabamos. Vale. El piloto y copiloto. No tenemos nadie. Vale. No hay nadie al mando. Vale. Bueno, te está diciendo. Prepara los controles. No lo explica muy bien. Antes lo ha explicado mejor. Si no te gusta la respuesta, como siempre, le dices a la inteligencia artificial, no me gusta, quiero otra. Y te da otra. Pero bueno. La pregunta por allá. ¿Sabes de algún gobierno que esté utilizando la inteligencia artificial? A ver, se escucha, espera. Ahí, hola. ¿Sí? ¿Me escuchás? ¿Sabes de algún gobierno que esté utilizando la inteligencia artificial hoy en día para tomar decisiones y ve factible el hecho que el futuro utilice la inteligencia artificial para tomar decisiones sustanciales de política? A ver, de política no lo sé. Se usan todo el rato para trading y todo ese tipo de cosas, algoritmos sí. No lo sé, pero si sois creadores de contenido, lo que es muy complicado siempre es crear un script o pensar algo nuevo o tal. La inteligencia artificial aprende muy bien. Te puedes meter todo el contexto tuyo de guiones y te puede crear nuevos. Periódicos, digitales, seguro que están utilizando la inteligencia artificial. Porque tú le puedes poner un artículo pequeño, le puedes poner tres líneas y decirle, desarrollame esta idea en tres párrafos. Y de repente se te generan tres párrafos. Así que bueno, ya es la hora. A ver, ¿auna más? ¿Estamos aquí? Cerramos con la última pregunta. Ya el caballero levantó la mano. Hola. Yo trabajé con algunos modelos predictivos para la salud, específicamente con pólizas de seguro, pero me explota la cabeza cuán potente puede ser esta área y qué aplicaciones tiene hoy, si sabés, en el tema de la salud, si se usan. El tema de los lenguajes naturales. Vale, es que la idea es muy amplia. Y esta área se llama LLM, Large Language Models, lenguajes largos. Y están hechos con una cosa que se llama Transformers. Lo que se está descubriendo es que la inteligencia artificial clásica, digamos, funciona muy bien, pero de repente estos modelos grandes del lenguaje se aplican a áreas en las que no son del lenguaje y funcionan muy bien. Se están empezando a utilizar Transformers en predicción del tiempo, por ejemplo. Cuando antes se utilizaban más modelos matemáticos. Así que no sé qué avances habrá, pero muchísimos. Y NVIDIA, ¿tenemos dos minutos? ¿Tenemos un minuto? Sí. Si tenemos un minutito, enseño una cosa última. NVIDIA está utilizando ahora una cosa que se llama Nemo, que es más potente que GPT-3. Voy a poner en pequeño porque no sé qué le pasa a esto, pero... Vale, ok. Vale, voy a poner vídeo. Vale. Esto es un avatar que está utilizando un modelo de lenguaje natural más potente que GPT-3. Este es Jensen, el CEO de NVIDIA. Lo voy a poner porque está traducido al español. Tengo volumen. Bueno, no sé si tiene volumen, pero da igual. Dame un segundo. Vale, un segundo. No se me quita el reproductor, pero bueno. Básicamente, lo que está haciendo es... Ahora. El efecto de Nemo. Básicamente, él está preguntando cómo funciona la biología molecular. O cómo detectar un exoplaneta. Que son preguntas muy complejas. Y este avatar pequeñito está contestando de manera natural, como te daría un científico de primer nivel. ¿Qué quiere decir esto? Pues que habrá que pensar en un futuro dónde quedan los profesores. Porque vas a tener un profesor en miniatura en cualquier lado del mundo. Y esto también está muy bien. Porque hay lugares del mundo donde es muy difícil tener expertos o tener colegios. Pues igual en un futuro cercano, con un pequeño tablet o lo que sea, que tenga todo este conocimiento, podemos educar a todo el mundo. Así que nada, os dejo con este ejemplo. Y nada, muchas gracias a todos. Fuerte el aplauso. Gracias. Gracias. Gracias.